Jorge Zabaleta es hijo del músico chileno Antonio Zabaleta y sobrino del también músico Miguel Zabaleta. Conocidos por formar el grupo Los Red Juniors, populares antaño en la escena de la nueva ola chilena. Estudió su enseñanza media en el Internado Nacional Barro Sarana de Santiago. Realizó estudios universitarios de administración de empresas y luego en publicidad. Pero no terminó ninguno. Declara que, buscaba una beta creativa en la publicidad y finalmente me pareció super fría. Posteriormente trabajó en su empresa Sonotec que reeditaba casetes de música nacional y del programa Cachureos. Allí, por su consejo de la productora Tita Colodro, realizó un taller de actuación en Televisión Nacional de Chile. Siendo alumno del reconocido actor Luis Alarcón, con quien ejerció dos años, su debut en televisión fue en 1996 con una breve participación en la producción Loca Piel de TVN, en donde interpretó a un cajero bancario, compartiendo créditos con Jael Anger. Posteriormente, audiciona en un casting para Oro Verde. Sin tener éxito, al año siguiente, se suma a Playa Salvaje de Canal 13, en donde integró por primera vez un elenco de manera estable. Tras eso, se mantendría en esa estación participando con roles protagónicos en producciones como Mar Paraíso y Cerro Alegre, entre muchas otras. En 2001 debuta en cine con Antonia, compartiendo créditos con Carolina Fadig. Pese a que el área dramática del canal pasó por una crisis en la que no se produjeron ficciones, Zabaleta se mantuvo como rostro del canal, incursionando en la conducción de programas de entretención como Video Loco y El Arca de Noé. En 2003 se restablece la producción de telenovelas del canal con machos. Ahí Zabaleta interpretó a Alex Mercader, uno de los siete hijos del patriarca Ángel Mercader, Héctor Noguera, conquistando a la audiencia por su simpatía y gran talento. Tras haber actuado en Papi Ricky en 2007, pone fin a una larga estadía en Canal 13 y firma con TVN. Junto a él, también emigra a María Elena Suet, su habitual pareja de las ficciones. El debut en su nueva casa televisiva fue en Hijos del Monte, estrenada en 2008. En 2010 participó en la campaña del Servicio Nacional de la Mujer, a cargo de la ministra Carolina Smith, donde llama a denunciar la violencia hacia la mujer, debido a una alianza entre TVN y Telemundo. En 2015 fue protagonista de la serie internacional Dueños del Paraíso junto a la actriz mexicana, Kate del Castillo. El 2016, Zabaleta deja TVN tras nueve años y llega a Mega a la nueva teleserie nocturna del canal privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!